Adiós Y en el silencio resonó tu voz Tu voz querida, lejana, perdida Tu voz que era mía, tu maldito En las noches desoladas que sacude el viento Brillan las estrellas frías del remordimiento Y me engaño que habrás de volver otra vez Desandando el olvido y el tiempo Siento que estos pasos vuelven por la cena amiga Porque mi nombre llena de mortal fatiga Para que si ya sé que es inútil mi afán Luma, nunca vendrá Te vi partir y dijiste adiós Te empleé de angustia y oculte el dolor Después pensando que no volverías Traté de alcanzarte y ya no eras mía Mi corazón lloró de amor Y en el silencio resonó tu voz Tu voz querida, lejana, perdida Tu voz que era mía, tu maldito En las noches desoladas que sacude el viento Brillan las estrellas frías del remordimiento Y me engaño que habrás de volver otra vez Desandando el olvido y el tiempo Siento que estos pasos vuelven por la cena amiga Porque mi nombre llena de mortal fatiga Para que si ya sé que es inútil mi afán Nunca, nunca, nunca vendrá